que han subido a las redes sociales pero esto lo vamos a poner como un éxito pues las redes sociales y un éxito de Chuchito Vera si señor, dedicado para ustedes y que más, que más dedicándola para mi gran amigo Ray Ray Mix, que malo que tengan derechos de autor y pues desafortunadamente Goku que lo subió sin esperar a cambio las monetizaciones, pues un éxito de Chuchito Vera que tal mis amigos, nos saluda Ray Mix y en esta ocasión para mi es un gran gusto presentarles mi nueva canción junto a Grupo Quintana, se llama El Final de Nuestra Historia y la están escuchando aquí en el estreno con mi amigo Jesús Vera del sonido Lucky Star ¡Venga! El final de la pandemia Y esto es La electrocumbia Grupo Quintana y Ray Mix Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana ¡Vámonos a bailar para producciones hoy! ¡Vala! ¡El para el monero! ¡El hermano Salmoni! ¡El famoso Rubén Santanito! ¡El Hercundia con grupos gitana! ¡Y este es el estilo y el sabor! ¡Grupo Campana! ¡Ah, perdón! ¡Es el perro del perro! ¡El boquío Alfredi! ¡No era el siete! ¡Los niños buenos! ¡Oye, Chuchito, ven hoy mañanas, siempre con su padrinote! ¡Llupista! 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 ¡Ellas son luquias! ¡Llupista! ¡Llupista! ¡Y yo juraba que me amaba! ¡Vamos a bailar! Pero al final se demostró Llamadas, mensajes que tanto te llegaban Era tu exnovio, el idiota que tanto me negabas Nuestra historia termina Ay, mira el cachito que me gusta Sonrineros activos, ellos son los reyes del mundo Uno, otro, otro, otro cabezo En tu presente, en mí los planes que me hacían Solo me usabas para tu cuero Raya los ángeles, ah perdón el puero y ángeles En los vientos que hoy estuve Ay, no es verdad La chica La chica escorpión A ver más perlucha Nuestra historia ¡Fuera! ¡Fuera! ¡La República de TV! ¡A tu! ¿Cómo se dice? No quiere estar. Y un actito más de pintar borros. Forever. Esa. Y como vos. Y se paró el forever de San Catengo. Cuncuncuncia. Venga para el chukis de la salsa. Y su perrije fue eso. Jato te chukas. No quiere estar. No, no, chukis otro. Guida me hizo mal. Le pido a Dios que te perdone. Porque no pienso hacerlo yo. El final de esa historia. Las llamadas. Es que tanto tiraba. Y caminas. Era tu ex novio. Estamos mucha fama. No me digas. No lo dicen para todas las bandas. Y no. La diga. Buena. Santa Cruz. Presente Chuchito. Venga que bonita letra. Y si quieres tu vida. La lees tú. La leo yo. Yo creo que yo. Ahora en ti. Para Ángeles. Si te miras, panes con ese de. Somos. Ángeles del infierno. Para tu. Desde Ciudad Ciudad. Vámonos chicos. Super Lucky. Aquí están para el chuster. Estoy mal. Mal de verdad. Otro cachito para pronunciar las canzuelas. Tomar doble esche. La pata de Bobox. Esto es el demonio. Tu pieza. Y tu partida fue. El final. Vamos del César. Producción. El Chito Pachito. El pequeño angelito. Haciendo la defensa en Puebla. Tu pieza. Yo no he dejado que llorar. Alpita y su pequeño vampirito. Su partida me hizo mal. Italy, bebé. Le pido a Dios que te perdone. Amor. Porque no pienso hacerlo yo. El imperioso lidero. Las llamadas, los mensajes que tanto te llegan. Venga, se va a la cumbia. Falcoxina. Su abanachina. Pansa. Santana, los niños del César. Salga, telco. Venga, dice para el cumbia. Levitando la PTR. ¿Cómo dice? Venga, gracias por el saludo, Raimi. Salga, 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 salga. Se va a la cumbia. Ahora entiendo el deseo. Hoy de regreso, Satoru. Con ganas con ese. Con el ribo. Con su abas parada. Con el Carlitos Pauble. Con el corte estaré a cien. Con el ingenio. Miento que hoy estoy en la. Es su vida. Con el mal de verdad. Porque te amé. Traducción del Cenguens. Amor, Raquel Caona. Hoy se le la banda del seco. Fue la. Esta historia. Papalita. De aquellos forever. Lucky Chicles, parte del final. Contigo, Chuchito. Ver a Lucky Sare en ese programa. Vámonos, continuamos. Fondo Musical.